La primera vuelta que pasa en la primera vuelta se pasa por aquí, no por aquí es el silencio. Se está haciendo para quitarle hierro. Se ve muy bien el recorrido, desde aquí no se aprecia. Se ve muy bien el recorrido. 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 Bueno, ¿qué tal le ha ido? Yo me esperaba más de un coche de más de 500 caballos, la verdad. Pero la pista no da para más.